Música Todos me dicen pinche rodo ya, bájate del avión Cuando andas pedo y loco eres bien cagazón A todo el pinche mundo se le haces de pedo Y le dices que onda hijo es tu puta madre, andas de dedo Te avionas y te aceleras Y con el pinche cuete quieres andar de calalera Le apuntas a cualquier fulano Y no distingues si es un animal o un humano Todos me dicen que yo soy el diablo asesino Que tengo más mierda en la mente que el intestino Todos me dicen dale más tranquilo Yo no tengo la culpa que se escuchara y un cuchillo Y si no me crees pues no más pégale un cerillo Y verás como le supo la intensidad y el pinche frío No busco reaccionar, soy un pinche animal Nací para drogar, mi sentimiento es mal Metido en el carcor, me lape el dolor Vida de callejón, cagala barabón Olvida tu canzón, si andas de panochón Metido en el terreno cyclón, constante perdición Conozco muchos barrios por andar infectando Mi mente elevando, no más estoy guachando Mis pinches diados estoy matando Pero como quieran me la andan apelando Dos de pincheleando que andan hablando Que tiran la jera que no valen mierda Pinches tapetes no saben ni que onda Pero se arde como unas perras No saben que pertenecemos al underground Lo barrio la OTC track out Tú te la pelas pero te aferras A querer tirar su veneno Pero el veneno lo hacemos nosotros Si es que es mocosos, huerquillos, pachosos Andan buscando tener falla con los malosos Quieren estar en el boso Más de ladrando, puto lepa Aquí los prendidos te elevan Aquí los macizos te demuestran Donde está la mera pinche crema En tu tatema Cuando llego yo Lo primero que piensan es Ya llegó la carazón Y es que no soy yo Lo que me hace también El sistema es la drogadicción Cuando llego yo Lo primero que piensan Ya llegó la carazón Y es que no soy yo Lo que me hace también El sistema es la drogadicción